ah un algoritmo ¡Piñito! ¡Vole papiñito! ¡Idioto! ¡Que malvado! ¡Para! ¡Para ino, idiota que lo van a matar! ¡Como en co... Lo peor es que solo es uno ¡Nadie puede ser! ¡Nadie puede ser! ¡Nadie puede ser! ¡Nadie puede ser! ¡Ah! 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 ¡Somo en otro! ¡Somo en otro! ¡Somo en otro! ¡Oh! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Movete! ¡Fantasman! Y la verdad es que... Como podrán ver, ahí está la rost Y... aquí estoy con Diego ¿Para decir una mala palabra en el video de Pite? ¿De Pite? Es que Pite es Pete Y Pite Ese fue el momento El momento va a ser pico en todo el video Yo... yo vine a cagar el video pero... Pero lo cague yo el mío diciendo Pite Le voy a enseñar... Lo... lo que... lo que la gente dice que es lo mejor de YouTube No, mentira Mentira, mentira Un algoritmo ¡Muy! Como nos maten ahora, me pego un tiro ¡Ay! ¡Se pego! ¡Se pego! ¡Se pego! ¿Hola? ¡Oh! ¡Seguió! 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 ¡Diego! ¡Adiós! ¡Madiega usted lo! Sí, te... Se pego todo ¡Tamien, May! Se me dan toda las tentas Si? Su Skype Sí, 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 a mí también ¡Avanzo, avanzo, avanzo! ¡Avanzo! ¡Avanzo! Un algoritmo! Holaa ¿Qué está el... tutorial de I want to be the fan game? La, la, la... Ya El fuego, el fuego, el fuego, quita No, no, no ¿Qué está haciendo? Madre, es que el otro lado tenía este hincho Y huevo, puta, muérese Un algoritmo ¿En serio? No, no quiero dejar pasar a Mortadela Mortadela No Madre Mortadela, ¿por qué? No, Mortadela, este es el mejor No, Mortadela No, no No No, no Le hicieron lavaré la cara Viene por trabajo De duración de la sustancia Estaré aquí una poca semana No puede ser que Mortadela Se haya ido, madre Se fue Y hoy estamos con el capitán de la fuerza aérea De los estados unidos No, no, somos japoneses, acuérdense Ah, sí, espérese, de los estados unidos japoneses Sabrá Yogorino de, yotsubunegata Y hoy estamos con el capitán de la fuerza aérea Ay, viene, viene, viene Nooo, no, no, no Algoritmo Vamos a hacer la pistola Vamos a hacer con tres Esa misma Qué guapo Dile a mi esposo Mi esposo, pareja gay, que Nunca podremos tener un hijo por el culo Oh, como que no Pero yo lo hice con el pelón Y lo tuvimos No, como puede ser, yo lo intenté y no pude Ay, mi culo me duele Algoritmo Vamos a hacer un discurso de YouTube Improvisado Trae nos llamó Vamos a hacer un discurso de YouTube Improvisado, vamos a ver Él va a hablar sobre Maneras de como no grabar un game ¿Cómo se llama? Él va a enseñar sobre la constancia No grabar un game y ya Sobre la constancia de lo que es Estar subiendo videos Y eso es difícil Pero manualmente, periódicamente La importancia de subir videos periódicamente No, no, lo importante es que no Algoritmo va a ser video Y no algoritmo que es cada vez que la luna Se pone nueva pero que tenga que caer Entre 15 a 18 Si no, no subo video Pero hay video Es que es muy especial para mí Sí, creo que conmigo Que algo me hace importante Sí, obviamente Eso lo hago cualquier día Sí, todo lo que hace Yo voy a hablar sobre Sobre Mau con Sarri Porque no hay nada que hablar Te amo, Mau Mau, ¿por qué no viniste? Algoritmo Los voy a ser sinceros, chiquillos Yo no tengo ganas de grabar esta basura Y menos con este man No, mentira Sí, sí, sí Podemos ir por aquí, vea Podemos ir por aquí Algoritmo Es una mosca envuelta en banano No, le gusta el platano Me vuelto en banano No, 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 no No, 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 no Algoritmo Ok, tengo una Es que no pasa No va a pasar Vamos 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 No puedo creerlo Quiero ver eso otra vez Un algoritmo Un algoritmo Esa es la risa Me voy a hacer publicidad Uy, ese es el que ama Cállese, cállese Cállese Vea, vea, vea Corra, Felipe Corra No, man Corra, ahí no Al otro lado Ay Ya, mano Esa es payaso Ay Quiero ir Un algoritmo Entonces decidí inventar esto Que se llama el tag del amiguis Con W Entonces Este, pues Invité a mis amigos Eh Y ninguno pudo venir Pero bueno Vino Este, mae Eh Pipe Pipe Eh Un algoritmo No me da acuerdo Ah, bueno No Algo el poder No Algoritmo ¿Qué diablos? Va, va por ahí Va por ahí Va por ahí Tómela, papi Tómela Segueta ¿Cómo la escribe, mae? Sí, mae Escribe Segueta Escribe Segueta, mae No puedo Segueta 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 Algoritmo Segueta A, C, R, G A, D, G Que me duele Querer verle Qué pere Que me duele Va, la cámara Algoritmo Vamos, cabrón Carmencita y la tuña Carajo ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Algoritmo Un heleno ¿Qué pasó? 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 Algoritmo Tronco Mata Algoritmo Díganles a ellos sus apellidos Yo no quiero revelarlos Bueno, yo soy Pipe Bueno, me llamo Felipe Me pueden decir Pipe Y mis apellidos Bueno, pueden buscarme en Facebook Es como Voices de Melody Voices de Melody Algoritmo Ay, madre No, 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 dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Qué gracia! ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! El mejor juego de historia Game of the Year 2016 Recién salió de la 3 Que va a hacer Kojima sacando juegos Que va a hacer Nintendo sacando celdas Tetris papá Tetris Pero venga usted tranquilo Tome ¿Qué? ¿Cómo es posible? Muere Madre volcón no se muere Yo no tengo alas me cago en la puta Y sale el otro El quinto me cago Madre volcón no se muere Toma Algoritmo Algoritmo Es el que teo yo Es el que teo yo es Es Bruce Willis Del virus de matarre Ah Del virus de matarre Cuando tenia pelo Algoritmo 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 Ay me quedé en un hueco Algoritmo Ya no llores por mi Algoritmo Algoritmo En una galaxia muy lejana Los Jedi Los Jedi se reúnen para salvar al mundo del imperio y de los Sith Algoritmo 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 Derex Algoritmo Algoritmo El que teo yo El que teo yo Algoritmo Algoritmo ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Ven! ¡Uy! ¡Un algoritmo! Me muero, me muero, ya ¡Toma! Bueno, esto parece que está a punto de terminar ¡Cae! 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 Me sorprende que me haya terminado ya esta picha ¡Veamos! ¡Se cae! 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 ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡No nos caemos, no nos caemos! ¡Man! ¡Sigue gané! ¡Es todo bueno! ¡Algoritmo! ¿Le puedes por ahí para abajo, bro? ¡Un algoritmo! ¡Le cae! 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 No, ya me lo terminé, siquiera me he hecho nunca más esto Mi garganta ¡Me está quemando! ¡Algoritmo! ¡Uf, casi lo pego, man! ¡Oh! ¿Murió? Estoy usando las nomas para impulsarme ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué es aquí? ¿Qué es eso? 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 ¡Algoritmo! ¿Qué es eso? 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 No, es el subsidiario No, no es subsidiario Está aquí adentro Oh, gancho fallido Oh, gancho fallido Yeah Oh, no Oh, que hice Espectacular, espectacular Como Mr. Jagger No se acuerdan de Mr. Jagger Que empezaba Porque el más de la Pipe, veanlo otra vez Dame, dame de comer, acaban de matar a toda mi familia Por favor, dame de comer No, tiene una espada esta vez Tiene una espada, cola Protejan a las chicas Protejan a las menores No, porque Me huye, abuelito El PS Pero nunca se les ocurrió Atacar en grupo, se hubieran podido matar Si, si, si Pero ahi le esta pegando en area A las crías Si, si No se mueren, no se mueren Vean, no se murieron, son mortales Aquí les dejo dos grandes Para que los críen Y le digan Y le digan Como ser putas vacas de mierda Pues ya estoy con el madre Como, ayuda Si, si, si Si, si, si Que trauma Sigue ahi Me va a morir Me van a morir, no me van a matar Me van a morir de ella ¡Cállese! ¡Abola! ¡No! ¡No! ¡Abuela, aguantaron al abuelo! ¡Esto se nos va a comer! No, madre, yo para reproducirme alguna, madre No, pero te hay que esperar a que crezca Madre, les juro que yo amo ser así, maduro, madre Te lo juro, madre Madre, lo amo, madre, gracias por estar en mi, mamá Vamos ahora a dormir, que le pinche de ella Yo me imagino a la gente de la iglesia haciendo esto conmigo ¡Oh! ¡Mate al abuelo! ¡Mate al abuelo! Madre, es que estaba pichando, madre Donde la vi que se murió hasta ahí como ¡Oh, potis! ¡Mate al abuelo! ¡Abuelo! ¡Mate al abuelo! Y todo así, bueno, por cierto es que Hay algunas que se refugiaban en las piernas Así del abuelo Y yo lo mate así con esa articulación ¡Oh, no! ¡Huele! Y la abuela de esa gracia ¡Aaah! ¡Niecito! ¿Por qué? Veo para otro lado Perdóname ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Está pegando! ¡Un zombie! ¡Un zombie está pegando! ¡Hay un zombie a la par! ¡No puedo dormir! ¡Me estoy haciendo cabrón! ¡Oh, no, no, no! ¡Me pegué! ¡Yo está con razón! ¡No estoy tan bajo! ¡Un algoritmo! ¡No! 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 la presión del agua haga que el aire sea... cada vez usted dice un dato científico muere un niño de... muere un niño de... de afganistán explotado un algoritmo ah que buena ah que buena nooo malditos nooo nooo miren mi cadáver miren mi cadáver miren miren nooo alborito entonces llegamos a la iglesia de los nazis ahí tenemos misas nazis donde alababan a el dios nazi de nación 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 era un ente creado por los nazis con un portal metafísico en el que el fue extraido del interamunfo ehh si ese es el malo final del juego si ya lo quité se puso ahhh bien lalo bien hecho man man este es el telefono vamos a hacer mi telefono a arreglar me lo van a devolver a hacer en modo man listo me tengo que aguantar hasta llegar a la caza ¡Ahhh! ¡Algorit! Buenas tardes soldado Buenas tardes Me han cometido una misión, ¿sabe quien soy? No ¿Como que no? ¡Ahhh! ¡Algorit! Cada vez que Dross dice la palabra ¡HORRIBLE! Muere un niño Muere una mujer ¡Islam! ¡Apedradas! ¡Algorit! ¿Saben que? ¿Saben que? Sinceramente ¿Que van a mirar? ¿Que van a mirar? Sinceramente ¿Que van a pensar en inglés? ¿Que van a mirar? ¿Que van a mirar? ¿Que van a mirar? ¡Algorit! Se la quito el mínimo ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Algorit! ¡Azul como la nena de mi esponota! ¡Algorit! ¡Cállate! ¡Cállate! La misa negra le trabó la compu. La misa nazi. Con los poderes de nación pudimos destruir la tarjeta madre y el sistema operativo. El Windows. Demole, demole. ¡Algoritmo! ¡Quítale el penta! ¡Quítale el penta, Diego! ¡Algoritmo! ¡No! ¡Tómela! ¡Tómela! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! No, ya se le fue, esto es mía. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero este tiró la bomba hasta aquí. ¡Algoritmo! ¡Cállate! Este es el teatro nacional. Estaba muy emocionado de estar acá. Teníamos años y nos bajamos de aquí. Esta es una ventana. El teatro va a ser esta otra. Y a la parte hay otra. Y ese es Ultimate Sahara. Porque no hay mucha arena. Es la McDonald's. Aquí está la señora con un muchacho. El teatro va a ser una ventana. ¡Algoritmo! ¡Yo! 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 ¡Ahora no! ¡Algoritmo! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¿Tú está sentiendo arena? ¿Qué madre? ¿La madre si? Sí madre. Sí madre, hace rato. Solo dormí tres horas. ¡Algoritmo! ¿Tiene ángulo pa' la chapita? ¡Madre! ¡Uy! ¡Fuck! Estoy detrás, estoy detrás! ¡Estoy detrás! ¿A dónde estás detrás? ¡Aquí! ¿Con qué locura? ¡Con espacio! ¡Tú me dispare! ¿Por qué me dispara? Está apretando todo así Soy una gana, ma Soy una gana Un algoritmo De los cambios de gráficos más horrorosos de Metal Slug Número 21, Metal Slug El robot Usted si sabe por qué me están riendo, ¿verdad? El robot Los peores videos animados De Costa Rica Número 7, Goomblox Un algoritmo A la verdad Sorry, 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 fallé, fallé, fallé Soy humano, soy humano ya, no soy faker, man Soy un robot coreano Sería chifo ser un robot coreano Esos que tienen tortas y Pa' noches reales con peros de gente, ¿verdad? Un algoritmo Se hace de noche Todo nervioso Pero vamos juntos para no... Tan rápido, yo siento que las noches son larguísimos Sin ti Ay, madre Un algoritmo Un algoritmo ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? ¿Qué está mal, Piché? ¡Oh, guau! ¿En serio? ¡Me estoy pichaseado! ¡Lo mató! ¡Qué puta! ¡Diego mató al Yasu! ¡Lol! ¡Es uno contra uno, madre! ¡No puede ser! ¡Y ese madre contigo ha sido fideado el madre! ¡Que va demasiado sustain para ese madre! ¡Algorito! ¡Dios mío! ¡No tengas miedo, Samara! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Samara, cuidado! ¡Es Samara! ¡Gracias! ¡Oh, por Dios! ¡Qué tan falso fue eso! ¡No sé cómo fue! ¡Un algoritmo! ¡Ah, es cierto! ¡Es verdad! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ah, son seis! ¡Ay, qué rico! ¡Si hubieran sido siete! ¡Dross es un top de los siete alienígenas del Metal Slug 3! ¡Ah, no! ¡Estos alienígenas! ¡Terrorífico! ¡Ustedes lo que no saben! ¡El Drugs tiene la boca aquí abajo! ¡Ustedes lo que no saben! ¡Estamos muertos! ¡Estamos jumping! ¡Yo me aprovecho del amarillismo para tener suscripciones y vista! ¡Así que vamos a poner la muerte más buena de todas! Porque ustedes son morbosos y quieren verlas Y yo soy tan morboso que hice un video sobre eso ¡Un algoritmo! ¡Y yo, la gente muy buena! ¿Cómo están? ¡Es un time Samara, versión negra, matando a blancos! Y ahí estoy en... ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Es un time Samara! ¡Un Algoritmo! ¡Tú sabes que lo vamos a dar verdad! mh, es que va! Mh, con el llangazo que le pegué, mh ¡Si, papi! ¿No? ¿Yo me cubo? ¡Ah, papi! Yo estoy malo ¡Ay, puta, Ligo Vegas! Aquí! ¡Qué humildad, man! ¡Qué humildad, man! ¡Para saber cuál es más peligroso! En realidad no es para eso, es para yo... ¡Eso es más, se lanzan hacia usted, madre! ¡Y explotan! Sí, pues son nazis y los nazis los explotan No, 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 no... Los que los explotan son los negros No eran los árabes y todos esos terroristas... ¡Yo no sé! ¡Algoritmo! Madre, ¿pero qué es esto, madre? ¿Por qué no tengo tantas vistas, madre? ¿Será por el Mundial? Madre, no, tengo que hacer algo... ¡Vodius, madre! ¡Vodius, madre! ¡Va a dar subs, madre! ¡Ah, con que aquí está! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Camine, camine, madre! ¡Camine! ¡Camine! ¡Gente, sí! ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? ¿Verdad? ¿Verdad? Agarro mi control. ¿Dónde está la cochinada esta? ¡Pórtese bien! ¡Si yo no lo voy a comer! ¡Ya! ¡Décio, madre! ¡Ahí! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Mita medio, güero! ¿Qué hace uno por los suscriptores, no? ¡Ya! ¡Vamos a mirar! ¡Uff! ¡Ya! ¡Shh! ¡Ya! ¿Quiere comer? ¡No! ¡Algoritmo! ¡Tómeralo! ¡Dalo, eh! ¡Está besó a la virja! ¡Uy, madre, doblecura! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Un algoritmo! ¡Yo me cago en la risa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está, ya está! ¡Uff! Ok, Pipe, bye! ¡Pipe, bye! ¡Primero matemos a todos! Y después nos damos... ¡Si, si, 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 si! ¿Por qué estamos en ticuma, eh? ¿Por qué? ¿Está aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, Pipe, ticuma! Yo pensé que estaba espectando... ¡Fuck! ¡Ah, ah! ¡Uy! ¡Ay, aquí! ¡Eso es eso! ¡Eso es el manzanador! ¡Quita el gas de la concha! ¡Vamos! ¡Pipe! ¡Yo los quemo, yo los quemo, yo los quemo! Este pilla... ¡Tíralo, tíralo, Pipe! ¡Tíralo, tíralo! ¡Vamos! ¡Me tiro! ¡No! ¡Ahí está! ¡Toma! ¿Quién queda? ¡Canel! 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 ¡Ohohohohohohohohohohohohohohohohohoho! ¡Un algoritmo! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hora es? Yo no lo sé. Solo quiero cantar. ¿Qué hora es? Yo no lo sé. Solo quiero bailar. ¿Qué hora es? Yo no lo sé. Vamos a cantar. ¿Qué hora es? Yo no lo sé. Vamos a bailar. Está subiendo la hora, pero yo no lo sé. Y ahora quiero una bolada con queso porque es la hora del café. Yo quiero un copo porque tengo mucha sed. Pero el copero no está así que lo voy a decir. Todos quieren un recantil como yo. Y ahora comen todo su cocotil. Un algoritmo. Un algoritmo. Un algoritmo.